Entre las más potentes de estas, está la palabra... Abracadabra. Sí, ajá, claro que sí. Hola y bienvenidos a los Juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de este paquete doble de figuras de Marvel Legends. Hoy les tengo a Spider-Man y a Morbius. Y como podemos ver acá en la caja, este es el Amazing Spider-Man que tiene seis brazos. Entonces acá tenemos a estas tremendas figuras. Ahí está el Spider-Man de seis brazos. Y esta es mi primera versión de este Spider-Man. Yo sé que hay otra versión. Supuestamente esta es una versión mejorada. Y tampoco tengo ninguna versión acá del vampiro Morbius. Y como mencioné, este es el Amazing Spider-Man, no lo sabía. Y acá en la caja tiene un bonito arte. Por este otro lado vemos a las figuras ahí. Y vienen con pocos accesorios. Este Spider-Man viene con cambios de manos. Y acá este Morbius viene con esto que no estoy seguro que es. Ya lo vamos a ver. A ver, por este lado vemos ahí unas fotos de las figuras. Y estas dos figuras aún vienen en este paquete eco-friendly. Nada de plástico, solo papel y cartón. Que muy pronto la gente de Marvel, Legends y Hasbro ya no estará haciendo. Entonces vamos a sacar acá las figuras. Lo que tenemos acá. Esta es parte de la capa. Esto también. Y acá están... Spider-Man y Morbius. Entonces vamos a liberarlos acá de su prisión de papel. Entonces vamos a empezar acá con Morbius. Y creo que la figura se ve chévere. Creo que tiene buenas proporciones. Como mencioné, este es un repintado de una figura que salió hace tiempo. Y que yo no tengo, obviamente. Y la pintura negra como que se ve decente ahí. Por ejemplo, acá me gusta mucho lo que han hecho con la pintura blanca en las manos. Y algunos detalles en otro color. Lo mismo podemos apreciar acá en el cuello. Y el rostro ya vendría a ser un poco tirando para crema. Ahí como si estuviera pálido. Y se entiende como es un vampiro. Y hablando del rostro, creo que sí. El esculpido se ve chévere. Aunque los dientes... No tiene muchos dientes. Y acá en la caja... Si vemos que tiene unos dientes grandotes. Y acá no. Entonces eso es una falla terrible. Porque necesita tener ahí esos colmillos. Pero aparte de los dientes, yo creo que sí se ven muy bien. Los ojos. La expresión. También el cabello está bien detallado. Las manos también tienen ahí unos bonitos detalles. Hay relieve. Hay textura. Y acá en todo el cuerpo vemos detalles de musculatura. Entonces vamos a medir acá Morbius. Que está en sus 6 pulgadas. Y un poquito más. Entonces veamos que tal se mueve Morbius. A ver la cabeza. Ahí puede girar. Ahí es lo máximo que da. Por acá, por el cuello del traje. Para adelante, para atrás. Ahí un poco. Sí, muy bien. Acá la figura no tiene articulación mariposa. Sí tenemos articulación en este lado. Doble articulación en los codos. Y las manos ahí pueden girar. Podemos hacer este movimiento también. Acá el torso. Para adelante, para atrás. Y suena todavía. La cintura ahí gira muy bien. Las piernas las podemos abrir. Ahí. Adelante. Para atrás. Articulación acá en el muslo. Muy bien. Doble articulación en la rodilla. Podemos mover acá esta parte. Y los pies. A ver, ahí está un poquito durito. Sí. Ahí sí. Y podemos hacer este movimiento. Este Morbius sí se mueve bien. Y es una de las mejores cosas que tiene. Otra cosa que me gusta mucho, como dije. Fue acá las garras. Los detalles en las manos. Y el esculpido del rostro. Estaría casi perfecto. Si es que no fuera. Porque le faltan ahí los colmillos. Y si le queremos quitar más puntos a este Morbius. La figura viene con pocos accesorios. Solo con dos capas. Una para cuando está así. De esta manera. Y la otra para cuando extiende los brazos. Entonces acá le vamos a poner a Morbius su tremenda capa. Y ahí está. Tiene ahí un poco de detalles. Como si estuviera arrugada. Y acá por este lado. Tiene esa pintura roja. La figura tiene ahí algunos detalles en pintura roja. Acá en la cintura. En el cuello del traje. Y sí. Está bien. Esta de acá. No sé si me gustaría que fuera de tela. No. Me da igual. Y ahí con su capa. Se ve un poco mejor. Se ve decente. No sé si me hubiera gustado que tengan puños. Obviamente este tipo de personaje se ve mucho mejor ahí usando sus garras. Entonces ahora le vamos a poner su otra capa. A ver qué tal queda. Y entonces acá tenemos a Morbius con su otra capa. Con los brazos extendidos. Mostrando los dientes. Mostrando las garras. Mostrando los pocos dientes. Ahí los pocos colmillos. Y de esta manera. Se ve chévere. Sí. Se ve muy chévere de esta manera. Este Morbius. Entonces acá está este Morbius. Y sí. Me ha gustado la figura. Definitivamente que no es perfecta. Pero creo que tiene más puntos a su favor. Y entonces acá tenemos a este Amazing Spider-Man. De seis brazos. Y por dónde empezar. Hay mucho que decir. Y creo que voy a empezar acá por el traje. Me gusta mucho que este traje tiene textura. Ahí hay relieve. Y me gusta también el color azul que escogieron. Todo lo que vemos en rojo también se ve muy chévere. Pero lo mejor es el detalle de las telarañas. Y me parece como que la cabeza está muy chica. Muy delgada. No sé. Aún lo estoy procesando. Pero también tiene esos bonitos detalles de las telarañas. Y esos tremendos ojos. También se ve muy chévere. Me gusta mucho que acá la parte azul del traje. Le salpica acá estos brazos. Que no tienen nada. Ahí están calatos. Y que en verdad tampoco no tienen muchos detalles de musculatura. Ahí vemos un poquito más. Más acá por ejemplo. Acá en el hombro. Pero no mucho. Y donde podemos notar más detalles de musculatura en esta figura. Es acá en los muslos. De repente acá en la espalda un poco. Me gusta mucho este diseño. Me hace acordar a una figura que yo tuve de niño. Con este mismo diseño de la araña. Y por acá adelante. Es un diseño diferente y más pequeño. Ahí en color negro. Yo creo que esta figura sí tiene buenas proporciones. Entonces ahora lo vamos a medir. Y está ahí en sus casi casi 6 pulgadas. Y como pudimos ver en la caja. Este es el Amazing Spider-Man. Y tiene sentido. Porque sí se parece al Spider-Man de Andrew Garfield. Ahí un poco en las proporciones. Aunque creo que con esta figura hicieron un mejor trabajo en el abdomen. Entonces veamos qué tal se mueve este Amazing Spider-Man. Ahí la cabeza muy bien. Ahí para atrás no mucho. Para adelante. Sí, ahí más o menos. Y quiero hacer un paréntesis rápido acá. Porque creo que me olvidé de mostrar o me equivoqué. La cabeza sí puede moverse para atrás. Así. Para poder tenerlo así. Como si fuera una araña. Para esta pose. Así. Entonces sí queda ahí. Primero creo que estaba un poco más pieso. Pero ahora sí. Se está moviendo muy chévere. Ahora sí. A seguir con el video. El cuello no hay articulación. Esta figura tampoco tiene la articulación mariposa. En ninguno de los brazos. Pero sí. Los tres tienen articulación acá. En esta parte. Doble articulación en los codos. Sí. Y qué tal. Ahí pueden moverse esas manos. Ahí muy bien. Podemos ahí hacer este movimiento. A ver en esta de acá. También en las tres. Tiene esta articulación. Y ahí pueden girar muy bien. Acá el torso ahí. Puede girar un poco. Para adelante. Para atrás. Y hay que tener cuidado ahí. Si no dejamos un tremendo huecazo. No hay articulación en la cintura. Las piernas ahí. Si las podemos mover. Ahí las podemos abrir. También ahí se extienden. Tenemos articulación acá en el muslo. Y doble articulación en la rodilla. Acá la bota también gira muy bien. Y los pies. A ver ahí. Muy bien. No hay articulación en la punta de los dedos. Bueno. No importa. ¿Qué vamos a hacer? Sí está muy chévere. Este Amazing Spider-Man. Como dije. Me gustan mucho. Las proporciones. Pero sobre todo. Me gusta el diseño del traje. La textura. El relieve. Los detalles que tiene. La figura. Y no nos podemos olvidar. Ahí de sus otros brazos. Que también hacen que se vea un varaz. Y que se vea. Como se debe ver una araña. Y a esta figura. También si quieren. Le podemos quitar puntos. Porque no trae muchos accesorios. De repente. Necesitaban mandar. Ahí efectos de telarañas. Pero solo han mandado. Ahí un par de manos extras. Una haciendo puños. Y una ahí para tirar telarañas. Telarañas que no tiene la figura. Pero yo le puedo customizar. Ahí algunas. Y bueno. La figura acá también vino. Con una mano haciendo puños. Y una mano ahí para tirar sus telarañas. Entonces ya lo deben estar viendo. Ahí. En algunas poses chéveres. Luciendo ahí sus articulaciones. Sus brazos. Como dije. Si estoy contento. Con este Spider-Man. Y bueno. Ahora los tenemos juntos. A Spider-Man y Morbius. Ahí en unas poses de pelea. Yo me imagino que en esta batalla. Al Spider-Man se le debe hacer muy fácil. Ahí con esos. Cuatro brazos extra. Yo lo detendría a Morbius. Con los cuatro brazos. Y con los otros dos. Lo estaría agarrando a puñetes. Entonces. Ahora. Acá tenemos. Al Amazing Spider-Man. Y a Morbius. Figuras de Marvel Legends. Y lo tenemos al lado de figuras. De otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Y siempre me gusta mostrar. Figuras de otras marcas. Ahí para que ustedes puedan. Comparar los tamaños. Si es que tienes las otras figuras. Y ahora tenemos estos dos figurones. Al lado de otros personajes. De Marvel. Figuras que también son. De Marvel Legends. Y algunas de estas figuras. Las he abierto hace poco. Así que no se olviden. De chequear esos unboxings. Y ahora por último. Tenemos acá. Spider-Man y a Morbius. Al lado de otros personajes. Del universo de Spider-Man. Podemos decir. Del multiverso de Spider-Man. Tenemos villanos. Personajes de los cómics. De películas de animación. Y de películas live action. Entonces acá tenemos. Al amazing Spider-Man. Y a Morbius. Que vinieron en este paquete doble. Figuras de Marvel Legends. Y a mí personalmente. Si me han gustado mucho. Estoy contento de poder tener. Estas versiones de estos personajes. En mi colección. Como hemos mencionado. Ya han salido figuras de estos personajes. Y yo no las tengo. Y esa fue una de las razones principales. Por las cuales compré este paquete doble. Este Morbius. Yo creo que tiene buenas proporciones. Me gusta mucho lo que hicieron. Con las manos. Con las garras. Y también con el esculpido del rostro. Excepto ahí. Que le faltaron los colmillos. Y bueno. El amazing Spider-Man. Si está increíble. Me ha encantado el diseño. Los detalles en el traje. La pintura. Y por supuesto. Esos brazos extras. Creo que lo que más se le puede criticar. Este par de figuras. Es la falta de accesorios. Entonces bueno. Si no tienes ninguna versión. De estos personajes. Si eres fan de Morbius. Y por supuesto. Si eres fan de Spider-Man. Claro que te recomiendo estos figurones. Al 100%. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.